Traqueto, 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 conmigo no te equivoques, ya tan listo los calentos, solo hay que bajarla del bote, puro perico llega a deporte, que me lo mandan le saco el doble, no juegues con la merca, te chinga el porte, la blanca la muevo del sur al norte, y dice que somos chacalería, hablas y hablas y pierdes la vida, eres cacha blo, tu eres chota, con un 38 la boca te explota, 12 más 1 al final es 13, aquí tiene entonces pa' que me la a veces, traqueto, yo soy traqueto dos veces, aquí camellamo y la merca crece, traqueto, yo soy traqueto, en una lancha do perpa y chaleco, con la cabeza de fuerza siempre la meto, muevo los kilos y no son de queso, traqueto, yo soy traqueto, en una lancha do perpa y chaleco, con la cabeza de fuerza siempre la meto, muevo los kilos y no son de queso, yo llevo el polvo, el polvo más fino, se ve mi flow cuando camino, cuando la cobre kilo por kilo, y el que se vira, yo lo aniquilo, yo tengo el tuxi pa' las niñas finas, muchos pericos pa' las cochinas, me dicen el viejo, me dicen la firma, la doble U eso lo coordina, a la nena mía no le gustan pupi, le gustan ranqueados los locos del gueto, y en la cintura un prieto ver esto, le gustan las movies y el gatillo aprieto, traqueto, yo soy traqueto, en una lancha do perpa y chaleco, con la cabeza de fuerza siempre la meto, muevo los kilos y no son de queso, traqueto, yo soy traqueto, en una lancha do perpa y chaleco, con la cabeza de fuerza siempre la meto, muevo los kilos y no son de queso, la noche está oscura y se pone fea, la calle está escrita pa' que la lea, me quieren venir a joder la DEA, pero su plan se le focopea, traqueto, 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 conmigo no te equivoques, ya están listos los caletos, solo hay que bajarla del bote, yo, siempre con la 23 activo, los rativos con la hielo, unitoon en el agua, el unitoon por ley, tú sabes que es lo que es, Panamá y Colombia, una sola bandera, yo, Kelvin Rey, estamos activos con la 23, tú sabes que es lo que es.